Muy bien, en el video pasado hablábamos de que es necesario para muchos sistemas estar centrado el sistema para que pueda desarrollar todo su potencial, su velocidad. Igual nosotros tenemos que estar centrados en nuestro ombligo energéticamente para que nuestra vibración pueda ascender partiendo del ombligo. Esta área abdominal es muy importante para culturas ancestrales, para disciplinas artemarcialistas, por ejemplo, la fuerza radica en este centro. En maya, ya lo habíamos dicho, se llama tuch, el ombligo. Por aquí entró la vida y si nos damos cuenta, entró en espiral, entró en espiral. De hecho, antes de formarse el cerebro, se formó esta área, por donde entró la vida, el cordón umbilical. Hoy la ciencia está encontrando cantidad de atributos a lo que son las células madres, encontradas, halladas en espina, espina norsal, médula y en esta área. Muy interesante. Hoy en día se está congelando cordones umbilicales inclusive para tener ahí al alcance para lo que se ofrezca las células madre. Bueno, con una errónea manera de respirar, de alimentarnos, de digerir también los problemas, los sobresaltos, las situaciones. Nuestro tuch, nuestro ombligo, nuestro centro energético se desequilibra, se desbalancea. Y si este tuch, este centro energético, está desbalanceado, nosotros estamos fuera de tiempo. Como un carro, los coches antiguos, bueno, sí ya son antiguos, se hablaban todos por computadora, pero antes, seguro a la mayoría de ustedes les tocó, podrán recordar, aquellos coches que se ponían a tiempo, estaba fuera de tiempo y se llevaba con el especialista a que los pusiera a tiempo y eso estaba relacionado a la bobina, a la que giraba y le daba los chispazos. ¿Qué pasaba cuando el carro estaba fuera de tiempo? No revolucionaba, cascaba y leaba. Nosotros también estamos a veces fuera de tiempo tiempo y por eso todo nuestro cuerpo está desequilibrado. Para eso es el masaje tuch, que es una manipulación, recuerda, tuch en maya es ombligo. El masaje tuch es una manipulación que se hace en el área abdominal para traer el tibte, que es tibte de maya, es un latido, al centro, al centro del tuch, al centro del ombligo, donde debe de estar situado el centro del giro, para que desarrollemos nuestro potencial. Y también esto se refleja en el aspecto psíquico, en el aspecto biológico. Es un ajuste, digámoslo de alguna manera, a nuestros biorritmos, claro, por supuesto, definitivamente, pero es como adecuar. Adecuar, fíjate bien, nuestro metabolismo energético. El metabolismo sabemos que es toda la función del organismo, desde la respiración, el desdoblamiento de las proteínas, vitaminas, digestión, oxigenación de la sangre, respiración celular, excreción, etcétera. Todo eso es metabolismo, nuestro metabolismo. Hay metabolismos acelerados, hay metabolismos lentos. Eso es, son particularidades de diferentes organismos. Bueno, lo que se hace con el masaje tuch es ajustar nuestro metabolismo energético, partiendo del centro, partiendo del centro. Aquí es donde radica cualquier desajuste energético del cuerpo, en nuestro centro. Continúa recibiendo estos videos de esta serie que es el descubrimiento de Temazcal. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que te avise cuando suba el siguiente. Gracias. 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 Gracias.